Mediante un comunicado, la Comisión Política de Perú Libre reconoció que existen dos posturas dentro de la bancada oficialista desde el inicio del gobierno, así lo expresaron textualmente, y aunque sus voceros negaron siempre tal división. El partido asegura que votó en contra de la confianza porque el gabinete de Mirta Vázquez está formado por las ONG y los partidos que fueron derrotados en las elecciones. Hay que recordar, sin embargo, que solo 16 de los congresistas oficialistas rechazaron la confianza y otros 20 la respaldaron. Pese a ello, el bloque cerronista de Perú Libre dijo estar en contra de la vacancia presidencial y del cierre del Congreso.